Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Mónica y hoy os traigo un look un poco más cálido y un poco más natural. Hoy he pensado en crear este look con tres paletas muy especiales, porque es una edición limitada que no va a llegar a España y es una lástima, pero bueno quería enseñaroslas, porque para mí me hizo mucha ilusión recibirlas. Bueno, las compré yo, pero os comento. Yo sigo desde hace un montón de tiempo, yo creo que fue de las primeras youtubers que seguí a una chica que se llama Emma. Es una youtuber americana, me encantan los looks que hace, no es la típica que recarga producto, no de esas que usan tanto tanto producto, hace unos looks muy sencillos, muy neutros, muy naturales, es muy fácil aprender con ella y la verdad que ya os digo que es de las primeras que seguí y hace ya bastante tiempo que la sigo. Y cuando anunció que iba a hacer una colaboración con la marca Catrice, pues yo me emocioné, porque digo ostras, yo quiero lo que vaya a sacar, porque sé que va a ser bueno y me va a gustar, porque tenemos un gusto muy parecido y una forma de maquillarnos, muy parecido también. Así que nada, cuando enseñó los productos dije yo lo quiero, pero qué pasa, pregunté a Catrice USA si esto se iba a lanzar en España también y me dijeron que no. Así que nada, tuve que coger y comprarlo en la web de Catrice de EEUU, porque salió inicialmente en Ulta Beauty, pero Ulta Beauty no deja, no hay manera, aunque tengas intermediario, no hay manera de que te vendan porque te detecta que el pago es desde España y no te lo cogen. Así que nada, con Catrice USA no tuve ningún problema y las pedí allí, vale, y me llegaron ya este verano, o sea que hace ya, ya sabéis que si me seguís por Instagram ya os las he enseñado por allí desde hace un tiempo, porque tengo estas paletas desde julio, sí, más o menos como las últimas que os he estado enseñando, son cosas que me llegaron en verano y todavía no os he enseñado en el canal, vale, por falta de tiempo, porque tendría que estar haciendo vídeos cada día y no tengo tiempo, pero os los quería enseñar y nada, ahora estas ya están un poco usadas, porque les ha dado bastante dute, vale, pero al final del vídeo os voy a dejar todas como estaban nuevas, vale, con sus swatches y todo, para que las veáis mejor si no las habéis visto ya en Instagram. Y bueno, os enseño la colección, es muy mona, está toda, no solo los colores están elegidos por ella, sino que también está hecho el diseño por ella también y bueno, yo creo que sí que refleja su personalidad, me da rabia que con la luz está así, no se ve bien, vale, pero bueno, veis, está su nombre ahí y bueno, es muy delicada, es una colección muy delicada, muy femenina, me parece muy bonita, además las paletas pues son muy prácticas para llevar de viaje y ha sacado una de iluminadores, una de coloretes y una de sombras, vale, las tres tienen el mismo diseño y tienen pues frases, por ejemplo, la de iluminadores pone, you are gold baby, la de blush es, live what you love y la de las sombras, strong is beautiful, son un poco, a ver, frases que ella suele decir y también un poco la filosofía de vida que tiene, que está muy bien, sinceramente me parece una colección súper bonita y bueno, os enseño así por detrás, ya sabéis que Catrice también es una marca low cost, estas creo que estaban a 12 dólares cada una, pero al suscribirte como en la newsletter tenía un 15% mi primer pedido, así que aproveché y bueno, nada, os las enseño así un poquito, vale, aquí está el plastiquito ya, pero luego luego os las enseñaré mejor y es un poco, más que nada que sepáis, está la de coloretes y la de sombras, que es muy chula, quería sólo explicaros un poquito por dónde venía esto, más que nada eso, que supierais que es una colaboración, que sólo se vende allí y bueno, que la tengo porque me hace especial ilusión, es como cuando sacó Gotti Makeup su paleta con, bueno, no me acuerdo, acá es la marca, pues eso, ya conocéis todos la Gotti Makeup Palette, ¿no?, pues eso, que yo también la tengo, porque Gotti Makeup es también de las primeras que yo seguí aquí en España, me parece que ellas dos fueron de las primeras que es youtubers que seguí, así que tengo la paleta de una y cuando saco esta, pues dije, para allá que voy, y nada, me hacía mucha ilusión, así que nada, hoy me he maquillado con estas tres paletas, si queréis ver cómo lo he hecho, cómo he hecho este look, pues nada, os dejo con el making of a continuación y ya os digo, al final los swatches, espero que os guste, venga, vamos al lío. Bueno chicas, pues no me demoro más, ya os he explicado antes lo que iba a hacer, así que vamos a empezar, para poner un poquito de base, hoy no tengo el rostro especialmente bien, me he levantado con granitos, manchitas y cosas que pasan cuando tienes que ir a algún sitio, ¿vale?, pues nada, eso, vamos a hacer lo que se pueda, para empezar voy a poner la prebase, ya sabéis que suelo usar esta, que es la No Pore Blem de, No Pore Blem Primer, de Touching Sol, que me vino en una Voxy Charmy, la verdad que de momento me encanta, a ver cuando se me acabe, no sé qué voy a pillar, pero bueno, esta me gusta mucho, porque no noto esa sensación de silicón, y me aguanta bien el maquillaje todo el día, además es como, no sé, me da la sensación que matifica un poquito, no nos salen tantos brillos. Intentaré que el vídeo no sea muy largo, ¿vale?, que me conozco y siempre se me hace súper largo, pero bueno, esta vez intentaré que no sea así, ya lo tengo todo preparado, venga, vamos a seguir con la base, voy a usar esta, que es la de Maybelline, la Fit Me de Maybelline, y es el tono 120, esta es ideal para piel normal a grasa, yo la tengo mixta, entonces me va bastante bien, y de momento me está gustando, ya llevo tiempo usándola, hoy sí que necesito un poco de cobertura, así que tiraremos de esponjita, voy a usar esta que me dieron en un evento, y bueno, me va bien, no me acuerdo cuál es, ya os la dejaré abajo en la cajita de descripción, porque no me acuerdo la marca, hice un evento de hace tiempo, y no me acuerdo. No, no, no... No, 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 no no. Si vais oyendo algún ruido, básicamente, es que hoy voy a comer a casa de mi suegra. Hay comida familiar y he visto que me ha llamado, pero como ahora estoy liada con el vídeo, pues ya la llamo luego. Cuando acabe, ya está. Si no me vuelve a llamar antes. No, la verdad es que la esponjita esta funciona muy bien. Ya os digo, ya os la dejaré abajo, porque ahora no me acuerdo el nombre, pero la verdad que me gusta. Hoy si necesito una buena cobertura, me he levantado con una cara. Porque siempre será que cuando tenemos algún compromiso, es cuando nos salen los granos, y las manchitas, y las rojeces, y esas cosas. No tienes compromisos, te levantas con el cutis ideal. Tienes que ir a algún sitio, echa un desastre. Recuerdo el día de mi boda, que me maquillé yo. Me levanté con un careto, que hasta mi madre se asustó cuando me vio. Y no sé por qué, porque dormí súper bien. ¿Sabéis aquello que estaba súper tranquila? Muy bien, pero un careto que llevaba. Qué madre mía. Lo echaba para atrás. Pero bueno. No hay nada que el maquillaje no arregle. Y nada, salí bien, al final bien. Hoy lo hubiera hecho diferente, seguramente. Porque claro, desde el 2008 han pasado 11 años. En estos 11 años he aprendido mucho. Pero bueno. Esto sale. Cuando sale ya está. Pues bueno. Voy a usar para el contorno. El corrector este de The One Oriflame. Celilo Skin Concealer. Que ya sabéis que es el que siempre uso. Porque me gusta mucho como queda. Y además me aguanta bien. Me aguanta bien todo el día. No me marca las líneas de expresión. Si veis que miro para allá es porque tengo el espejo. Porque aquí no me veo. Entonces. Ya sabéis. Yo grabo con el móvil. Con el móvil. Para miraros a vosotras. Tengo que mirar hacia allá. Y si me miro yo. Es como que es. Miro hacia el otro lado. Y queda un poco raro. Así que nada. Pues me miro en el espejo. Y queda. Es lo que tiene ser pobre. Que uno tiene que grabar con los medios que tiene. Y ya está. No sé si un día me toca la lotería. Y puedo comprarme algo. Más decente. Pero bueno. De momento vamos tirando. Si veis cambios de luz. Es porque está el día muy tonto. Está medio nublado. Sale el sol. Se nubla. Veis. Ahora vuelve a salir el sol. Cuando pasa una nube se nubla. Y así estamos. Pero es que llevamos toda la semana así. Que parece que va a llover. No llueve. Pero bueno. Como digo yo. Da por saco. A ver. Que me he dejado ahí. Bueno. Como ya tenemos. Todo lo que es la base hecha. Porque hoy no pretendo hacer un look. Muy extravagante. Solo que la piel se vea bien. Que sea un look natural. Con las paletas que os he comentado antes. Que llevaba tiempo queriendo hacer este vídeo. Pero bueno. Por cosas pues. No lo acaba de hacer. Y bueno. Me hace mucha ilusión. Así que nada. Me pongo los polvos. Los matificantes. Porque quiero que me aguante bien. Y bueno. Voy a usar estos de Air Canceal. Los Cover Match. Que son los que estoy usando últimamente. Y luego seguiré. Seguramente. Con los. Bueno. Otro día. Usaré los Banana Powder. De W7. Que también me gustan. Pero hoy no quería montar mucho follón. Y ya sabéis que los polvos sueltos. Generalmente. Pues eso. Se caen. Así que nada. Hoy tiro de fácil. Porque tampoco tengo mucho rato. Y quiero hacer algo sencillo. Espero que quede bien. Que quede natural. Que quede bonito. En total. Para ir a comer con la familia. Tampoco hace falta ir ahí. Con más colores que una cotorra. ¿No? Pues eso. Eso ya lo dejo yo. Para mi día a día. Soy así de sencilla. En fin. Paso a los polvos. Bronceadores. ¿Vale? En este caso. Voy a usar estos de Wet n Wild. Ya los habéis visto otras veces. Y habéis visto tutoriales míos. Siguen oliendo muy bien. Y bueno. Están ya los pobres. Que han tocado par. Pero bueno. A ver si los voy acabando. Estos. Ya no. No os dejo información. Porque están descatalogados. Estos me los enviaron. Desde maquilleo. De regalo. Con un pedido que hice. Hace. Ya no me acuerdo cuándo. Y los tenía ahí. Guardados. Y cuando acabé los anteriores. Pues nada. Dije. Ahora voy a usarlos. Y no sé cuánto tiempo. Yo usándolos. Porque estos. Formatos Jumbo. Duran la vida. Así que bueno. Pero quedan muy bien. Quedan naturales. Al menos. Para homogeneizar un poquito. Porque tengo el cuerpo más moreno que la cara. No sé por qué. Y ahora sí. Voy a hacer las tejas. Antes. ¿Vale? Hoy voy a usar un producto nuevo. ¿Dónde lo he metido yo? Ahí. Que me vino con la Boxychart. De septiembre. ¿Vale? Que es este de aquí. Es el. BDB. Billion Dollar Browse. De Micro Blade Effect. Brow Pen. Que supongo que será BDB. Supongo que sea la marca. Pero. Me pareció curioso. Y quiero probarlo. Bueno. Así. Cambio poquito también. Porque. Es así. ¿Vale? En un principio es marroncito. Pero tiene. Este cepillito así. Que hace como peine. No sé si lo veis bien ahí. ¿Lo veis? Que hace así como un peine. Y bueno. En teoría. A tiñe. Así que vamos. A probarlo. A ver que tal. Ostras. Pues me parece buen invento. Voy a coger el espejo este. A ver si me veo un poquito más de cerca. Va genial para rellenar los huecos. Queda bastante natural. Lo malo es que mi. Mis cejas ya tienen pelos blancos. Que mal me estoy haciendo vieja. Bueno. Mientras siga contándolo. No. Pues eso. No. 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 Niño. No. Lo es. No. 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 pues yo tengo las calmas aquí y aquí no pero bueno pues sí, queda bastante natural, me gusta me gusta y le voy a dar bastante uso, me parece fácil de usar y queda bien a ver, me ha quedado ahí un huequillo lo único que sí que se tiene que usar un gel fijador porque si no, a mí las cejas en su sitio me duran no hay menos así que nada, vamos a usar un fijador que de momento tengo este el Eyebrow Fixer de Vivo aunque tengo echado el ojo a uno de Urban Decay pero a ver si me sale más barato y lo puedo ya este, a ver, va bien pero como tengas flequillo pues milagros aludes, vale porque con el flequillo esto de tener los pelitos de la ceja en su sitio es misión imposible pero bueno de momento hace su función y ahora sí, voy a pasar al iluminador y voy a usar la primera paleta de Catrice y Elman no sé por qué bueno, son diferentes tonos los, el packaging vale, este es más clarito este es más marroncito este es más rosado pero es muy cuca es una colección muy mona la lástima que no se venda aquí en España pero de verdad que es súper bonita y bueno esta tiene estos tonos yo de todas formas al final de este vídeo os dejaré todas las paletas con sus swatches vale para que las podáis ver mejor porque ahora ya están un poquito usadas y el vídeo lo hice cuando estaban nuevecitas ya os digo que hace tiempo que lo tengo pero bueno os enseño la paletita es así de mona y bueno, lleva estos cuatro iluminadores vale son tonos muy chulos pero ya he dicho ahora cuando os acabe el vídeo os dejaré las tres paletas los las enseñaré bien y os dejaré swatches y nada voy a usar el tono Surrey que es este de aquí que creo que es el que me va a ir mejor con mucho cuidado porque estas paletas pigmentan mucho y cuando digo mucho es mucho me veis ahí pedazo de glow y esto que es desde los tonos más discretitos vale pero se ve ahí el glow que te cagas ay, ay, ay y este se me ha ido un poco difuminaremos luego me trae loca la luz os lo digo en serio porque ahora se nubla ahora sale el sol y voy loca uy bueno ¿veis? ahora nubes no hay quien haga una cosa en condiciones con esta luz tan cambiante pero bueno de momento no tengo focos así que es lo que hay y como no voy a hacer una recolecta para que nadie me pague el material pues ya ya lo compraré pues ya estaría ya veis el iluminador es flipante no lo digo en serio mirad que pasada en fin bueno vamos a la paleta de coloretes que es esta de aquí es súper mona es que de verdad es muy elegante me encanta y es así de bonita esta tiene cuatro coloretes vale igual las sombras que los iluminadores que los coloretes están pensados para que vaya bien a cualquier tono de piel vale así que nada esta es la de coloretes es súper chula ya os digo que os la dejaré al final y de aquí lo único que esta me da miedo porque pigmenta mucho y no quiero acabar como la Heidi entonces ¿cuál voy a usar? me parece que voy a usar la primera esta esta de aquí esta tiene brillo es un poco brillante esta creo que es un poco más clarita así que nada con mucho cuidado y soltando el resto voy a echar ahí lo veis es que pigmenta una brutalidad hay que echarlo con mucho cuidado para no acabar como Heidi recuerdo el primer día que usé esta paleta que fue dije me he pasado ahora que hago sabéis aquello ahí todo el colorete fue brutal nada tuve suerte que fue un día de esos que no me eché base y nada limpié la zona y volví a echar con más cuidado pero ya os digo que si llego a usar base bueno vamos a por la otra no sé si prefiero que venga el sol lo que no porque estoy nublado en serio yo creo que con el sol se hacen más sombras se me ha quedado ahí bueno pues no echaremos aquí un poquito y así simplemente parece que tengo calor ya está y no me voy a echar más porque es que si no voy a acabar aquí muy colorado tampoco es plan así que nada y ahora sí voy a pasar a las sombras voy a usar la prebase de Milani que ya sabéis que es la que siempre uso y que no la cambio y esta la vais a ver un montón porque ya os digo que mientras sigan vendiéndola voy a usar esta porque me funciona de maravilla ya acabé una hace poquito y nada esta cuando vea que se está acabando que supongo que será dentro de unos cuantos meses porque esto dura un montón pues ya repondré también porque me encanta funciona muy bien mira ahora sí ya vamos a por las sombras y voy a usar la paletita de sombras vale como veis el diseño es el mismo en todas es que la he usado mucho se nota pero bueno vienen así son estas estas sombras de aquí si os gustan los tonos así cálidos y neutros esta es una chulada además va ideal para hacer looks bronce queda muy bonita entonces a ver vamos a usar pues este primero voy a usar este y como podéis comprobar también pigmentan muchísimo estas sombras pero se trabaja muy bien y no sueltan polvo lo único es eso que es es un engorro pues tener que pedir a Estados Unidos porque aquí pues yo pregunté pregunté a los de Catriz USA si tenían previsto traerlo a Europa y me dijeron que no supongo que a ver al ser una colaboración con una youtuber americana pues tiene su sentido pero vaya que está también Morphe y muchas marcas haciendo colaboraciones con youtubers que no conozco y salen a la venta por aquí pero bueno ya os digo que es una pena porque me parece una colección súper cuca y que realmente tiene muy buena calidad ya veis que se trabaja genial pero bueno yo para traérmelas o sea para comprármelas usé el método que os dije en el último vídeo ¿vale? y nada no tengo problemas ni con aduanas ni con nada las paletas desde Catriz llegaron muy rápido a muy mal box y desde allí hasta aquí pues tampoco tuve problema reempaqué porque no sabía si vendrían en un paquete grande o no y no me costó muy caro la verdad además al suscribirte a la newsletter de Catriz Susa te dan un creo que es un 15% de descuento en el primer pedido o algo así por lo tanto me salieron más baratas lo malo es que unos días después de haberlas comprado cuando ya venían de camino sacaron una promoción de las tres más baratas todavía que yo no pude aprovechar porque soy una ansia viva bueno voy a usar este el Fairfax para iluminar la ceja pero bueno no me arrepiento de todas formas de haberla cogido porque yo os digo que es una chulada y le estoy dando mucho tute y bueno ahí estamos venga vamos a poner en la esquina de aquí este de aquí que es muy bonito es un color marrón un chocolate precioso y así daremos profundidad a la mirada no digo yo que no ha soltado un polvo bueno ha sido cosa de la brocha me ha pasado alguna vez con esta veis lo que os digo es la brocha según como me lo hace con las sombras así un poquito más mate pues es como que coge más polvo y luego pues se cae ahí pero nada lo retiro un poquito así con la bro con la otra y ya está veis aquí no se ha caído misterios de la vida y luego ya de momento pues esta zona estaría para la zona de aquí vamos a usar Hollywood Boulevard que es la doradita esta de aquí y a ver que tal queda vamos a usar muy bonita muy bonita que era me gusta y ahora si voy a difuminar para que se integre todo y voy a darle un tono un poquito otra vez al tono oscuro aquí y de momento lo aparco lo que sí que voy a hacer es con el iluminador iluminar un poquito la ceja con el mismo que he usado antes y luego iluminar un poquito lo que es la zona del lagrimal también pero eso cuando acabe ahora sí voy a usar el iliner que ya sabéis que nunca me falla y voy a usar este es el Scandalize de Rimmel London es que le da un toque muy glamour esto como ya estoy lo voy a guardar así me saco atrás de encima y tengo lo que necesito a ver a ver por general ya sé que este tipo de vídeos suelen usar pestañas postizas yo es que soy un auténtico desastre estoy deseando que salgan las pestañas estas magnéticas que van con el eyeliner para probarlas porque es que ya os digo que con las otras lo pruebo y es un desastre así que no voy a usar pestañas postizas por cierto os gustan más los tutoriales que acaban con pestañas postizas o los que son naturales solo decídmelo dejadmelo abajo porque es algo que me interesa porque veo que últimamente muchas youtubers no solo ya americanas sino españolas se están acabando ya los tutoriales con pestañas postizas yo comprendo que quedan mucho más bonitas pero no sé si os interesa realmente porque al final y a cabo la mayoría no vamos con pestañas postizas por la vida cada día entonces no sé si os interesa si o no si es así yo hago un esfuerzo e intento ponérmela ¿vale? venga dejadmelo en los comentarios sigo ¿vale? Gracias. Bueno, voy a hacer el otro eyeliner fuera de cámara y sigo. Bueno, pues ya estaría, ya tengo los dos ojos listos, al menos la parte de arriba, así que voy a delinear la zona de la waterline o la línea del agua con este, con el Long Lasting Lessons en tono Black Fever, ¿vale? Quiero resaltar bien los ojos. Y ahora, para acabar ya con los ojos listos, voy a hacer los ojos listos. Con los ojos voy a coger otra vez la paleta y voy a otra vez a coger el tono oscurito, este de aquí, y lo voy a aplicar por abajo para resaltar. Yo también os comento, si, a ver, yo comprendo que es un poco engorroso tener que pedir estas a Estados Unidos, pero que si os gusta el look, seguro que tenéis alguna paleta con tonos similares. Así que nada, es buscar tonos parecidos y podéis, podéis probarlo igualmente, ¿vale? Que a mí me hace mucha ilusión cuando me decís, mira, he probado el look este que hiciste y mira, ha quedado así. Y oye, que me hace mucha ilusión ver que os gusta, que os sirve de inspiración lo que yo os voy enseñando por aquí. Al igual que cuando me decís, me he comprado esto por culpa tuya, pero os digo, pero te gusta y me decís, me encanta, pues yo súper contenta, porque yo ya cuando os recomiendo una cosa es porque sé que os va a gustar. Bueno, pues esto ya estaría, ya no me voy a liar más, así que simplemente voy a iluminar la zona de la agujera, la zona de la agujera no la voy a iluminar, es domingo, estoy dormida todavía, no, voy a iluminar esta zona de aquí, la de la agujera no, porque quedaría un poco raro, voy a usar el mismo tono, vale, este de aquí, y lo aplicaré aquí, para dar un poquito de luz al lagrimal. Madre mía, que colorete se ve, es lo que os digo, me trae loca, entre la pigmentación del colorete, y las nubes que se van y vienen, es que se ve un montón, madre mía, van a decir mis cuñados, que te has echado ahí, en fin, pues nada, para acabar con los ojos voy a usar esta máscara de pestañas, es de Débora, vale, Débora Milano, es la de fórmula pura, al volumen extremo, es brutal esta máscara, deja unos pestañones que parece que lleva pestañas postizas, desde que empecé a usarla, que me está encantando, tiene este pupillón, y ya os digo, deja unos pestañones, que me está gustando muchísimo, así que nada, súper recomendada, además no deja pegotes, no se cae en la zona de la ojera, no apelmaza las pestañas, y aguanta todo el día, no es waterproof, vale, pero bueno, no vais a llorar, tampoco pasa nada. notáis la diferencia, es que no sé si se ve, no hay cosa, ahí, porque os estudiemos la pelón, no vuelo a large betrayas, es que si vea un vistazo, vale, le釣as Es muy brutal esta máscara, y bueno en un principio ya el look ya casi estaría, solo me quedan los labios, así que voy a usar, voy a seguir un poco la línea de esta chica y bueno del look y de la idea que llevo de hacer algo un poco natural, aunque se ve arreglado como el ojo ya de por sí ya destaca bastante, voy a dejar un labio bastante nude y para no complicarme mucho la vida delineando y eso, voy a usar este que es el Glossy Nude de Vivo en el tono 3, que ya os lo he enseñado alguna vez por aquí, y que de verdad que le estoy dando mucho uso como veis, así que nada, voy a pasar a perfilar, bueno a perfilar, ya me entendéis, a maquillar los labios, oye estoy espesa, no sé por qué, en fin, pues nada, ya estaría el look completo, ahora ya me soltaré los flequillos a ver si se me queda tieso o si no, hoy ya veis que claro, como tengo que salir me peina un poco, pero no es que no me peine habitualmente, es que mi pelo es un caos, si me hubierais visto esta mañana, ni Tina Turner, así me he tenido que planchar el pelo porque es que lo llevaba que para qué, pero bueno, cosas que pasan, en fin, pues nada chicas, espero que os haya gustado el tutorial, si es así dadle el like, que a mí me da mucha ilusión cada vez que le dais al like, dejadme comentarios también si os gustan este tipo de looks así más neutros, o sois más de colorines, o que os apetece ver en general, vale, porque a mí, pues a ver, me gusta hacer cositas que os apetezca ver, vale, dejadme en los comentarios lo que es de la gana, siempre que sean críticas constructivas, cositas que os apetezca ver en el canal, o alguna experiencia que hayáis tenido con algún producto, me da igual, lo que a vosotros os queráis decir, pero dejadme comentarios, que yo os leo y ya sabéis que os contesto siempre, bueno si os gustan este estilo de vídeos, si os gusta ver novedades, si os gusta conocer curiosidades para ahorrar, pues tenéis un poquito más de vídeos, unos cuantos más vídeos en el canal, así que nada, os aconsejo que paséis a ver los, a ver si os gustan, si es así, pues no olvidéis suscribiros, porque a mí me hace mucha ilusión cada vez que veo que sube el número de suscriptores, porque veo que os gusta lo que pongo y de verdad que me hace muchísima ilusión, a ver si conseguimos llegar un día de estos a los 1000, si lo consigo ahora hago un sorteo, vale, pero a ver si llego, que eso va muy lento, pero bueno, nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos, eso, suscribíos, dadle a la campanita para que os avise si subo vídeo y que os avise youtube y bueno, muchísimas gracias a todas por verme, por apoyarme y por todos los comentarios que me dejáis abajo, por estar ahí, vale, porque básicamente os agradezco que estéis ahí y que me veáis cada vídeo que subo, ya sea en el momento o ya sea después, pues yo sé que me veis y además me lo comentáis en instagram siempre, de hecho, si no me seguís todavía por allí, os he dejado el nick al principio del vídeo y tenéis los enlaces a mis redes sociales, aquí abajo también y nada, os espero por allí, que ya como os he dicho varias ocasiones, yo suelo estar por instagram, así que cualquier duda que tengáis, pues estoy ahí, me podéis contactar y nada, ya freno, ya, ya, porque si no se va a hacer muy largo para variar y nada, espero que os haya gustado el look y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!